Amigos con el pollo, que me preguntan mucho que cómo se le aplica estos productos al pollo. Sabemos que frescos, pero nosotros no podemos cortar una hoja de estas y dársela directamente al pollo, porque hay que desidratarla un poquito y ponerla al sol. Se puede cortar en la mañana y dársela en la tarde, o dársela completamente desidratada con más alboros. Alboros es simplemente hacer una harinita así y se le da al pollito desidratado. Y ellos consumen y les aporta proteína, todo eso, desidratado o semidesidratado. ¿Qué más productos tiene usted para darle al pollito acá, mi amigo? Pues doctor Henry, la verdad tenemos acá, aquí manejamos lo que es matarratón, que es esto. Excelente, mi amigo, una proteína. Con esto están haciendo unos experimentos de concentrado en la costa atlántica, que ha salido muy bueno. ¿Qué más le da usted a sus...? Moringa. La moringa, excelente, las propiedades de la moringa, yo por ahí he subido varios videítos de los beneficios de la moringa. Alta en proteína, digestión. Y aquí como pueden ver, el guásimo. El guásimo, este sí, es un elemento necesario para un concentrado balanceado muy bueno que estamos experimentando. ¿Y el acedero? El acedero popular, todo el mundo lo conoce. También se puede secar, moler y hacer la harina y mezclarlo. Aquí tenemos el zapallo, el zapallo baullama. Este es un pimentante natural que hemos hecho pruebas en Palmira, Valle del Cauca, para darle pimento natural al pollo, para que tenga mejor sabor la carne y más amarillita. ¿Y cómo, doctor, cómo haríanos ahí para saber la cantidad que uno tiene que aplicarle, por lo menos de guásimo, de acedero o de bore, para saber ligarlo con, ahí como pueden ver, el calcio, la cáscara de huevo ya molida, tostada? Como estamos hablando de alimentos naturales, no tenemos que echarle mucha cabeza a la cantidad, porque todos son árboles que contienen proteínas y los beneficios de cada planta no le hacen mucho daño a otras. Hay que tener mucho cuidado, es con los químicos, digamos esto, y de una cantidad, por ahí un 10 el calcio, de ir por ahí un 10 por, de ir un quino por cada 10, por ejemplo, de este calcio, que esto ya es más fuerte. O si utilizamos, digamos, bicarbonato de sodio, cifrato de cobre, esos productos, si toca con la gramerita, bien juicioso en viviendole, porque eso si se pasa a uno, ahí sigue dañado el pollo. Pero los productos naturales, no hay que botarle mucha mente que tanto de uno, tanto de otro, sino ustedes hacen una mezcla homogénea de acuerdo a lo que más tengan en sus fincas. Doctor, y saliéndonos del tema, ¿será que aquí podemos tener un cubículo como para crear la mosca soldada o eso tiene que ser retirado? Sí, claro, la idea es que sea bajo techo, pero como usted dijo, que iba a acondicionar esto para productos orgánicos, y parte de la agricultura la va a transportar para otro lado de la finca, que ya vimos los videos, entonces aquí le quedaría preciso para que no le quede... ¿Se utiliza qué, una malla o se encierra o eso es como...? Así como está, está prácticamente, eso se utiliza, se hacen como unos cajones de orillos, guaguas o algo así, ahí se va utilizando la materia orgánica y se voltean de un cajón a otro, y eso no tiene ningún chiste, y son algo completamente, una proteína animal excelente. Ah, ok, doctor Henry, la verdad estoy muy agradecido con todo el tema que usted nos ha brindado y nos sigue brindando en el grupo, y la verdad a mí me ha funcionado muy bien, para qué decir, pero sí quiero que me explique ahorita un poco sobre el tema del tratado del agua. Con mucho gusto, amigo, entonces continuamos en el tratamiento del agua. ¡Gracias!